¡Hey! Bienvenidos, este es un Google Pixel 5A, le vamos a cambiar una pantalla nueva quédense hasta el final del video, suscríbanse a nuestro canal y síganos vamos a empezar, bien, aquí si pueden mirar, aquí le estamos quitando y vamos a empezar por la parte de arriba, diferente que otros teléfonos de verdad, ahí está, por la parte de arriba, si esta pantalla no se mira imagen y no la vas a reconstruir, pues la puedes sacar como sea si la vas a reconstruir, procura sacarla bien, pero si no tienes esa ventaja puedes sacarla de esta forma, ahí estamos mirando como está saliendo y aquí tiene una conexión, aquí con mucho cuidado, vamos a tratar de no romper esa conexión si la rompes no hay mucho problema, porque si no la vas a reconstruir esa pantalla no importa tanto, pero tiene una conexión y aquí vamos a tratar de levantar la parte de atrás así para que pues se pueda levantar y podemos desconectar esta pantalla suavemente ahí está, con mucho cuidado, vamos a darle de vueltas acá ahí tenemos un pequeño tornillo que tenemos que quitar para después remover este pequeño conexión, ahí está, desconectada, listo bien, vas a decir que está fácil, verdad, si es fácil, es sencillo este proceso están en lo correcto, esta es la pantalla nueva que agarramos nosotros la puedes observar, es idéntica a la otra, verdad ahí está, le estamos quitando el pegamento, la protección de sello para cuando nos las mandan y vamos a tratar primero la pantalla, vamos a mirar si sirve esta pantalla no queremos ponérsela, sellarla, ponerle todo, prenderlo y dárselo al cliente y llamarle que ya está listo y no va a servir, no va a agarrar tacto en este caso, nosotros, si no sirviera, no dar a imagen en este momento se lo mandaríamos al proveedor otra vez pero, ahí tenemos noticias este teléfono ya está encendiendo y mira que mínimo va a dar imagen, verdad entonces vamos a esperar que cargue y vamos a ver si agarra el tacto lo que queremos asegurarnos es que agarre el tacto también, verdad, ahí está y sí, está agarrando los números, está agarrando el tacto procura preguntarle al cliente de su contraseña, si te la quiere compartir pues si no, pues trata en los números de emergencia de arriba de 1 al 9, puedes tratar, puedes tratar todo lo más posible, verdad para que el cliente, pues, se dé cuenta que lo trataste a la pantalla mínimo ahí está, le vamos a apagar y vamos a desconectar, pues, nuestra pantalla para, pues, o más bien vamos a ensamblar ya nuestra pantalla, verdad ya que miramos que, pues, esta pantalla va a servir entonces le vamos a poner todas las conexiones para atrás este pequeño, pues, pequeño pin de seguridad, ahí está le vamos a poner un tornillo que trae fíjate que fácil yo creo que está fácil refrescar la pantalla si todo está mal, verdad es difícil si le vas a poner el puerto de carga a una nueva batería de este, porque, pues, tienes que liberar esta pantalla sin romper nada ok, entonces, bien ahí limpiamos, pudieron mirar y así, así nada más vamos a poner un poquito de aire para, pues que se mire bien el teléfono otra vez y los pequeños sellos aquí de la cámara aquí los ponemos, los pegamos para atrás y este es un retoque le vamos a poner un poquito de pegamento nos encanta ponerle pegamento para que no le entre el agua, el polvo este es como, tipo como glue, agua, algo así pero, pues, un poquito más espeso ahí se queda y lo tapas, lo sellas y va a estar más difícil que se le entre el agua, verdad le va a entrar, obviamente pero, no los, no, si se salpica nada más ahí está lo ensamblamos para atrás y lo tapamos delicadamente de esta forma ahí está mi hermana Erika lo pueden mirar en el reflejo ahí, ahí está este es un Google Pixel 5A verdad, entonces lo miramos que emprendió lo miramos que sirvió le pusimos su pequeña conexión para atrás y tratamos todo verdad, ahí está este teléfono se mira que está funcionando cliente feliz y ahí está gracias por mirar nuestros videos compartan este video denle un dedito para arriba para que nos ayuden pues hacer esto y alcanzar a más audiencia verdad, entonces ahí está quedó muchas gracias por su apoyo compartanos también y suscríbase a este canal por favor ya que aquí va a aprender siempre buen contenido hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!